Nosotros hace un tiempo nos propusimos hacer de la temporada baja algo alto y el primer objetivo que nos pusimos era precisamente el encuentro de la reunión del motociclista argentino conjuntamente con la competencia de karting. Entonces la primera etapa es como que la superamos obteniendo números realmente fantásticos para la Villa de Merlo con una inyección económica de más de 60 millones de pesos donde se ocupó el 71% de la hotelería y para hotelería. Más que nada se ocuparon muchos complejos de cabañas. Claro está que nosotros ahí sumamos todo, sumamos las motos, sumamos las kartings y sumamos el movimiento habitual, el grupal, el turista que decide venir. O sea, el promedio de este fin de semana fue el 71%. ¿Cuántos ciclistas vinieron finalmente? 3.500 aproximadamente, alrededor de 3.500 moteros que llegaron desde diferentes lugares del país. O sea, el más lejos que vino fue el de... Bueno, me tendría que poner a sacar los kilómetros, pero había uno de Trelew y otro de Jujuy. Están ahí cabeza a cabeza. O sea, pero tuvimos mucha gente de Córdoba, tuvimos mucha gente de Carlos Paz, tuvimos gente de San Juan, Mendoza, La Rioja, gente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gente de provincia de Buenos Aires. Había una parejita de moteros que venía de Mar del Plata. O sea que verdaderamente se vivió como una gran reunión donde, más allá que un moto encuentro, donde están todos juntos y esto fue algo muy disperso, muy abierto, donde si bien había un lugar donde concentrarse, la gente iba, entraba, venía, salía, disfrutaba de la conversación, disfrutaba de un muy buen puesto de comidas. O sea que lo vivimos como una fiesta y fue verdaderamente una fiesta para la Villa de Merlo. Impresionante la cantidad de alimentos que se han recolectado también. Claro, cada uno de los moteros, el motero naturalmente es una persona muy solidaria. Y la inscripción era dos alimentos no perecederos o leche por casco. Juntamos casi 1.500 kilos de alimento. O sea, era todo el carrito, un carrito, nosotros tenemos un carrito lleno, más todo el baúl del habito de la Mercedes-Benz, lleno de alimentos que fueron entregados hoy por los motociclistas de las agrupaciones locales. Fueron entregados a Acción Social para que Acción Social pueda canalizar a dónde poder llevarlos y a dónde poder entregarlos. ¿Con este balance se viene el tercer encuentro de 2023? Se viene, ya lo tenemos pensado. Obviamente las fotos, hechos algunas cosas diferentes de cualquier lugar que haga encuentros de moto. Nosotros tenemos el monumento, presentamos la bandera que está flameando, bueno, hoy no hay viento, o sea que no flamea, pero presentamos la bandera y también presentamos el himno del encuentro hecho por la banda Non Stop, que obviamente va a ser incorporado y va a empezar a hacerse la difusión para que año tras año podamos tener también la música, obviamente bien rockera, que identifica el encuentro. La imagen será, pusimos una Godwin y una 110, no importan las ruedas, importa la pasión. Ese va a ser un poco el eslogan ya de la reunión del motociclista argentino 2023.